Hola, rapidito vamos a hacer otros cocos, pero los vamos a hacer de limón. Vamos a poner aquí tres huevos. 100 gramos de azúcar. 140 gramos de mantequilla derretida. Y vamos a ponerle ralladura de limón. 100 gramos de mantequilla. 11 gramos de limón. 9 gramos de mantequilla. Voy a echar una risita de color digital. ahora vamos a agregar 200 gramos de foco y 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 a esperar que se entreguen un poco para para bañarlos en chocolate ahí están los los coquitos muy bien deliciosa un poco doraditos de encima no están quemados pero no están quemados a 20 minutos a lo mejor si se pasaron unos 3 minutos quizás a lo mejor hubiera sido unos 10 17 minutos pero bueno vamos a esperar que se enfríen y les vamos a doñar el chocolate bueno pues ya se enfriaron pues también echaron la para que más rápido se enfriaran ya que tengo derretido el chocolate en mi flamante recipiente y lo que vamos a hacer es agarrar uno meterlo y comerlo y 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